Sagas como Matrix o John Wick han llevado a Kenu Rivers al punto más alto de su carrera, pero ahora se enfrenta a un nuevo reto laboral, pues da el salto al universo de DC Comics para interpretar a Batman. Mientras que Robert Pattinson interpreta al caballero oscuro en la recién estrenada de Batman, el nuevo tráiler de DC Liga de Super Mascotas ha revelado que Kenu Rivers interpretará a otra versión de Batman en la próxima película de animación. Rivers será el encargado de darle voz al personaje de Batman en la cinta animada DC Liga de Super Mascotas. Esta cinta de Warner Bros se estrenará el próximo 29 de julio y contará las aventuras de Crypto, el perro de Superman, quien junto a otros animales como Ace, el Batkan o el gato Strikey, se enfrentarán a Lex Luthor. Ya se dio a conocer un avance de esta película en la que podemos escuchar al protagonista de Matrix dando voz a Batman. El tráiler inicia con la mítica partitura de la película de 1989 dirigida por Tim Burton. DC Liga de Super Mascotas es una película dirigida por Jared Stern y que además de contar con la participación de Kenu Rivers como Batman, también se encuentran en el elenco Downey Johnson, La Roca, interpretando a Crypto, el super perro y Kevin Hart como Ace, el Batkan.